En la ciudad de Orizaba se puso en marcha un club de pádel. Se busca promover la actividad deportiva de este deporte en la región de las altas montañas. Pablo Amora, directivo de este club, comentó al respecto. Este es un club abierto a todo el público. No tienes que ser socio ni pagar ninguna membresía. Tienes que rentar tu hora cancha para poder jugar, juntarte con tres amigos más. Vamos a contar con ligas, torneos, activaciones, muchas cosas para que la gente venga a conocerlo. En el área de funcional vamos a tener todo el tema de clases para funcional, que vas a poder contar con ellas desde una clase individual hasta mensual el pago para estar viniendo constantemente. Además destacó la participación que tiene en diversos torneos internacionales. Juego a nivel nacional e internacional. Estoy en la selección mexicana de pádel. Este año tenemos un mundial en Doha. Entonces la tirada este año es estar presentes para competir y lograr el puesto décimo lugar que logramos hace dos años en equipo. Hizo la invitación a todos quienes gustan para integrarse al pádel. Acudan a la colonia Barrio Nuevo, donde ahí se encuentra el club íntegra. Antonio García, RTV, Más Deportes.